Precios suben y precios bajan en los productos de la canasta básica, algunos alimentos que han bajado y que hay que aprovechar las ofertas es el pollo, ya que el kilo está en 70 pesos, refiere Manuel Pérez, comerciante del mercado de Santa Tere. Y en general buscan más la pechuga sin hueso así en milanesa o piernita y muslo para los calditos y así, de pollo a 70 el kilo, pierna y muslo le salen 60, el chorizo de pollo lo tenemos en 90 pesos. Para doña Patricia Ramírez lo que más siente que ha subido en los precios son las verduras y la carne. Porque a veces se encuentra uno más caro que la vez semana pasada, es bien difícil calcularle ahorita la verdad. ¿Cuál es el producto o alimento que consume más y que has notado? No, pues en todas las verduras la verdad, en todas las verduras. La carne no se diga verdad, pero trata uno de no hacerla diario. En algunos mercados como en el de Santa Tere el precio del kilo de res está en 196 pesos, el chorizo de res en 94 pesos, la chuleta ahumada en 128 pesos, el tétano en 100 pesos y la manteca en 64 pesos. Así que cuando vaya de compras, analice qué va a comprar para que se lleve los alimentos que más necesite en su hogar. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.